Tras abordar las cuestiones epistémicas y metodológicas vinculadas a la creación y al proceso creador en este texto, afirmamos la composición escénica. Preferimos este término sobre la composición coreográfica de manera deliberada, apoyándonos en la perspectiva transdisciplinar que concibe dicha composición como una organización de saberes estéticos impulsados por expresiones socioculturales. ¡Gracias! Por la maestra Angélica del Pilar Nieves Gil y quien les habla, Alexander Llerena. Voy a leer los perfiles de los dos maestros, como lo enviamos en el texto. Entonces, la maestra Angélica Nieves es la directora artística de la Fundación Cultural y Artística Acto Capital, investigadora, candidata a doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás, y doctorante en Ciencias sobre el Arte de la Universidad de las Artes de La Habana, Cuba, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Docencia del Arte Dramático, licenciada en Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño, investigadora senior, avalada por MinCiencias, Creadora Alexander Llerena, actor, director, dramaturgo, investigador y profesor de teatro, candidato a doctor en Educación de la Universidad Antonio Nariño, magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad San Buenaventura, maestro en Artes Escénicas, desde 1998, miembro del grupo Polidmia Teatro, como investigador, para asociado por MinCiencias, y desde 2014 dirige el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño. El texto que escribimos se denomina la composición escénica como diálogo cultural, perspectivas desde el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño. En el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño, hemos desarrollado a lo largo de 46 años la valiosa labor de formar maestros artistas a partir del principio artístico-pedagógico de la vivencia. Este principio, a manera de triada interdisciplinar, artista, pedagogía, investigación, nos ha permitido el encuentro con las culturas en los diferentes territorios de nuestro país. En estas cinco décadas, el principio artístico-pedagógico se ha ido consolidando, especialmente desde los estudios realizados en las líneas de investigación, tradición y producción artística y pedagogía vinculada a los actos de creación del Grupo de Investigación Didáctica de las Artes Escénicas, desde el año 2014. De manera específica, en este texto, nos situamos en el quéhacer de la composición motivada en las tradiciones con pretensiones de presentación en la escena, a partir de la invitación realizada por los danzantes Industria Cultural en el barco del 38º Foro Nacional de Expertos en Danza. En primera instancia, la labor artística de la composición coreográfica la estimamos como una de las formas de expresión tangible de la creación escénica motivada por las manifestaciones artísticas y socioculturales de los diferentes pueblos que cohabitamos en Colombia, que, a partir del aprendizaje experiencial, nutre un ámbito específico de investigación en artes. Partiendo de la etnografía, la trasciende por la naturaleza del acontecimiento, del encuentro sensible. Avanza de la racionalidad del método científico hacia la construcción de posibilidades para la creación a partir del estudio de la tradición y la cultura popular. Nieves, 2018. En este sentido, de manera preliminar, abordamos la noción de creación a partir de los desarrollos de la teoría sociocultural de Vygotsky como aquella actividad que produce algo completamente nuevo, no solo en términos de objetos tangibles, sino también en la organización de pensamientos y sentimientos que son únicos del individuo. Es de aclarar que la actividad humana creadora produce algo nuevo, pero no de la nada, no desde la nada, desde la inexistencia. Es decir, la actividad creadora es una actividad combinadora en la medida que implica la creación de nuevas imágenes o acciones cuyo origen emerge en las reproducciones de experiencias pasadas, pero que transita hacia combinaciones transformadoras de elementos de esas experiencias en algo nuevo. Y es precisamente en esa combinación de experiencias vividas donde nos situamos para los procesos de creación escénicas gestados en la vivencia en los diferentes territorios en los que compartimos las experiencias culturales entre los pueblos que cohabitamos en Colombia a través de la experiencia artístico-pedagógica al estado actual de la tradición, EAPEAT, entendida como una experiencia de carácter investigativo que posibilita el acercamiento, la indagación y la reflexión en torno a las tradiciones vivas en las poblaciones portadoras de la tradición a lo largo del territorio nacional. Ahora bien, la actividad creadora al movilizarse en un proceso creador según lo refiere Einstein 1922 citado por Rodríguez 1996 consiste en seguir la intuición apoyada en un contacto simpático con la experiencia, pues toda actividad combinatoria resulta del ciclo interdependiente entre lo imaginativo y lo vivido. De esta forma, lo imaginativo emerge de la línea base de la experiencia y se impulsa desde los puntos de fuga hacia horizontes del universo creador. En este sentido, el maestro artista que transita la triada interdisciplinar artista-pedagogía-investigación en el trayecto de formación vive experiencias que lo ingresan en la fase de gestación del proceso creador, de la que habla Einstein en sus notas autobiográficas. Durante la gestación, el maestro artista se alimenta de los acontecimientos emocionales, sensitivos y cognitivos que preceden el alumbramiento de las nuevas ideas. En el departamento de artes escénicas, la fase de gestación es equivalente a dos de las etapas metodológicas del principio artístico-pedagógico de la vivencia. A. La contextualización y atmósfera, etapa en la que se orientan las bases, los fundamentos y las técnicas. Se aprecian obras, se observan películas, se leen historias, se estudian diversas fuentes documentales, se estudia material recabado en otras experiencias artístico-pedagógicas, entre otros tantos referentes posibles que puedan alimentar el proceso. B. La experiencia artístico-pedagógica al estado actual de la tradición. En esta etapa, primero, se planea la aventura etnográfica, se diseñan objetivos, instrumentos de recolección de datos y el cronograma de actividades para la realización del trabajo de campo de carácter etnográfico a las diferentes manifestaciones socioculturales del país. Esta etapa se configura como un espacio genuino para que los maestros artistas vivan in situ las manifestaciones tradicionales populares y escénicas de las culturas estudiadas. La EAPAD, como la denominamos, se logra correlacionar la información trabajada en la etapa de contextualización y atmósfera, alcanzando así la construcción de un conocimiento enriquecido por la interacción con las personas oriundas de las culturas, con las culturas vivas, con la cultura festiva, mediante la observación participante en las prácticas artísticas y culturales, danzarias, teatrales, musicales, plásticas, literarias, gastronómicas, entre otras, en los territorios, fiestas y carnavales de nuestro país. En este sentido, el maestro artista en formación se posiciona como el eje central del aprendizaje experiencial, convirtiéndose en el protagonista de la acción educativa, inspirado por los principios de Dewey. El aprendizaje del maestro artista está motivado por una serie de impulsos fundamentales, el social, el creativo, el expresivo y el investigativo. En consecuencia, se vuelve esencial que se comprometa al acercamiento con otras culturas diferentes a la propia, que se comprometa a interactuar y construir vínculos fraternos, vínculos socioculturales, estéticos y éticos. Estos compromisos deben llevarlo inevitablemente a experimentar las transformaciones que surgen de este intercambio mutuo, un fenómeno también explorado por Dewey. Continuando con el proceso creador argumentado por Einstein, abordamos la fase del clímax, momento de emergencia de las grandes ideas, acontecimiento que deviene del complejo periodo de gestación, fase que es equiparable primordialmente con otra de las etapas del principio artístico-pedagógico de la vivencia, la indagación epistémica y creativa. En esta etapa sucede el laboratorio de creación como un espacio en el que se trabaja con la información recabada, construida, recopilada en las anteriores etapas y en un diálogo entre las disciplinas artísticas, un diálogo interdisciplinar, transdisciplinar. En este periodo, los maestros artistas en formación se sumergen en el alumbramiento creativo, valiéndose de toda la información como detonante, proponiendo escenas, imágenes, gestos, historias, acciones, partituras de movimiento, coreografías, ejercicios, canciones, que, mediadas por los maestros, se configuran en las dinámicas de creación desde el trabajo colectivo por comisiones, dramaturgia, danza, música, diseño, vestuario o escenografía. Como última fase del proceso creador, estructurado por Einstein, abordamos la fase de plasmación o elaboración, equiparable con la etapa de indagación epistémica y creativa. Las nuevas creaciones se constituyen como el resultado del trabajo colaborativo en equipo experiencial alrededor de una inquietud o necesidad creativa. Surgen en laboratorio y se configuran como material escénico, proyectado a interactuar con las diferentes comunidades de los territorios y susceptibles a socializar escénicamente con diversos públicos. Tras abordar las cuestiones epistémicas y metodológicas vinculadas a la creación y al proceso creador en este texto, afirmamos la composición escénica. Preferimos este término sobre la composición coreográfica de manera deliberada, apoyándonos en la perspectiva transdisciplinar que concibe dicha composición como una organización de saberes estéticos impulsados por expresiones socioculturales. La transdisciplinariedad se extiende más allá de las disciplinas al enfocarse en A, los elementos que se sitúan entre distintas, B, los aspectos que las interconectan y C, los componentes que las trascienden. Desde esta perspectiva se comparte el objetivo de generar un conocimiento correlacional y complejo, intrínsecamente inacabado, que persigue el diálogo y la revisión continua de sus descubrimientos. Tal perspectiva posibilita la inclusión de conocimientos y prácticas frecuentemente subvaloradas por los estándares disciplinarios tradicionales, integrando no solo saberes, sino también identidades, métodos de aprendizaje, estrategias de creación y composición, hibridaciones culturales y la transmisión de experiencias, entre otros aspectos. Pérez 2014. En este contexto, la perspectiva transdisciplinar no reconoce un punto de vista disciplinario único, sino que admite múltiples interpretaciones de un fenómeno, en este caso, una manifestación sociocultural que se puede conceptualizar como un prisma con varias facetas o niveles, superando el paradigma disciplinario que tiende a ser totalizador. En este sentido, los saberes ancestrales y cotidianos activados en los territorios de nuestras regiones geográficas y humanas podrán generar sinergias entre diversidades culturales, acciones abiertas, creativas, dinámicas y flexibles para propiciar composiciones escénicas más amplias y empáticas con las realidades diversas y multidiversas. Si bien el horizonte epistémico de la composición escénica en las líneas de investigación del Grupo Didáctica de las Artes Escénicas es transdisciplinar, es propio apuntar que en la praxis, las experiencias de creación y composición escénica que hacen parte de nuestros proyectos creativos han alcanzado la perspectiva interdisciplinar. A continuación, presentamos un caso de creación como ejemplo. Óyelo, narrativas afrodiaspóricas de cantadoras buyerengueras. Esta obra interdisciplinar aborda al buyerengue como manifestación cultural de la diáspora africana en nuestros territorios, arraigada en la herencia que transhumó con el desplazamiento de familias a través de varios municipios del Caribe colombiano. Esta creación aborda el cuerpo como agente colectivo vivo para la transmisión de la memoria y la identidad en los territorios culturales de la familia extendida, valiéndose de los códigos gestuales propios en la interacción entre los tamboreros y tamboreras, las bailadoras y los bailadores, las cantadoras y los cantadores. Como elemento central para la composición, la presencia primigenia de la rueda se describe como flujo de valor histórico-cultural, desde donde surge y se perpetúa la diáspora jerenacional. Las narrativas afrodiaspóricas en Óyelo articulan el pensamiento a través del movimiento, los gestos, la voz cantada, el baile y el relato, respondiendo al llamado ancestral del tambor. Óyelo explora cómo la tradición del buyerengue ha trascendido sus orígenes para influir en territorios diversos y distantes y lo narra desde la figura de Encarnación, el personaje principal, quien es el espíritu del buyerengue, que elige a custodios de su legado en territorios y culturas lejanas con el propósito de que esta práctica se difunda a través de la diáspora. Las ideas que impulsaron la composición escénica se configuraron desde el diálogo interdisciplinar de las danzas, las músicas, el teatro, la plástica y las artes visuales. De esta manera, revelaron algunos aspectos fundamentales de la condición afrodiaspórica de la familia extendida del buyerengue, como la tradición de este baile cantado se encarna en cuerpos que, motivados por el deseo de tocar, cantar y bailar, entrelazan generaciones en un diálogo intergeneracional. Dos, la geometría de la rueda como centro de reunión perpetúa la memoria y refleja principios de libertad en una espiral continua. Tres, el flujo primigenio de las identidades de la cultura buyerenguera ha transitado por las aguas de los mares y los ríos intercontinentales, se ha transformado en América y ha persistido a través del baile cantado que evoca sus dolores, anhelos, recuerdos y quimeras. Esta creación fue realizada gracias a la coproducción entre el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño, la Fundación Cultural y Artística Acto Capital y el Programa de Música de la Universidad Inca de Colombia, obteniendo reconocimientos a nivel nacional e internacional y siendo clasificado como un producto de investigación por MinCiencias en el top aún. Muchas gracias. 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 Gracias.